Música Vamos a aplaudir a todos muy fuerte Música 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 El objetivo del mundialito es que sea una buena experiencia Que la pasen bien Que conozcan nuevos amigos Muchos chicos se conocieran a partir del mundialito Muchos padres Se conocieron a partir del mundialito Y ese es el objetivo principal de esto Que sea una buena experiencia Que sigan para aprender y para mejorar Y que se sigan haciendo muchos amigos Eso es lo más importante para nosotros Música 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 Música